Bueno, recordar que habíamos quedado en esto, habíamos quedado hablando acerca de las cosas que hacían cambiar la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. ¿Se acuerdan? Habíamos dicho que había cosas que aumentaban la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y había cosas que la disminuían. Y eso se podía ver en esta curva que se llama la curva de la P50, ¿cierto? Que esta curva o se corría a la derecha o se corría a la izquierda. Cuando la curva se corría a la derecha, quiere decir que disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y cuando la curva se corría a la izquierda, quiere decir que aumenta. Y había cosas que aumentaban y otras que disminuían la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Y todas estas cosas que están acá, ¿cierto? cambian esta afinidad. Por ejemplo, la cantidad de CO2, ¿cierto? El pH, la temperatura, el tífago de ligerato y el monóxido de carbono, ¿cierto? Son factores que cambian la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y por tanto, como la cambian, ¿cierto? Hacen que esta curva o se vaya más a la derecha o se vaya más a la izquierda. Como hacen este cambio, ¿verdad? Generan estos desplazamientos de la curva a un lado o a otro. Entonces, eso ya lo hemos conversado, ¿cierto? En la última clase nos dedicamos a hablar bastante de esto, ¿cierto? Y hablamos específicamente, ¿cierto? De todos los factores que cambiaban, ¿cierto? Las afinidades de la hemoglobina por el oxígeno. Destacando algunos, ¿verdad? Habíamos conversado de que parece ser que la hemoglobina, en realidad sí le gustaba el oxígeno, pero hasta por ahí nomás, ¿cierto? Porque cuando llegaban otras cosas, la hemoglobina por el oxígeno en realidad perdía afinidad y se pegaba mucho más al CO2 y muchísimo más al monóxido de termo, ¿cierto? Era como al revés. Pero como que carecía eso como de lógica, pero en realidad sí tiene una lógica y es la que vamos a tratar de explicar dentro de esta clase, ¿vale? Bueno, ahora vamos a entrar en detalles de específicamente cosas como, por ejemplo, ay, perdón, cosas como, por ejemplo, perdón que haya hecho de compartir, de la sangre, específicamente de la sangre, ¿ya? ¿Qué cosas tienen que saber ustedes de la sangre? Primero que nada, que en la sangre, en los eritrocitos, ¿cierto? O hematíes, que eran los nombres que recibían los glóbulos rojos, ¿verdad? Glóbulos rojos, eritrocitos o hematíes, que son estas famosas células que transportan, están especializadas en transportar gases. Entonces, el oxígeno dentro de los hematíes, ¿sí? El oxígeno dentro de los hematíes, en alto porcentaje, prácticamente la totalidad, en 97%, se une, viaja ese oxígeno unido a la hemoglobina, ¿ya? Y acuérdense que cuando el oxígeno se pegaba a la hemoglobina, formaba esta cosa que se llama la oxihemoglobina, ¿verdad? Entonces se formaba esto, la HbO2, ¿cierto? La oxihemoglobina. Y que cuando a ustedes se les pregunte, ¿verdad? En algún momento, en alguna prueba o algo por el estilo, y se les pregunte, ¿cuál es la forma en la cual mayoritariamente viaja el oxígeno? La sangre, ustedes tienen que decir, unido, ¿verdad? A la hemoglobina, formando esta cosa que se llama la oxihemoglobina. Prácticamente un 97% de todo el oxígeno viaja así. Y tan solo un 3%, un poquito, ¿verdad? Viaja disuelto en el plasma. También hay parte de ese oxígeno que viaja en el plasma, disuelto. ¿Ya? Disuelto en el mismo plasma. Pero es muy baja la cantidad. ¿Ya? Entonces la gran mayoría viaja unido a la hemoglobina, formando, ¿verdad? La oxihemoglobina. Por otro lado, tenemos el dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono no tiene dos formas de viajar, sino que tiene tres. ¿Ya? La primera, y a su vez la más baja, ¿cierto? Un 7% nada más. El CO2 viaja disuelto también en el plasma. O sea, hay un porcentaje bajito, pero también presente, de CO2 que viaja disuelto en el plasma. Un porcentaje un poquito mayor, un 23%, de ese CO2 viaja con la hemoglobina. ¿Ya? Viaja unido a la hemoglobina. Y acuérdense que cuando, y eso es bien importante, acuérdense que cuando el oxígeno se une a la hemoglobina y cuando el dióxido de carbono se une a la hemoglobina, esas uniones son reversibles. ¿Ya? Aquí falta eso, pero esas uniones son reversibles. ¿Qué significa que la unión sea reversible? Que se pueden unir y se pueden desunir. Entonces, como se pegan, también se pueden separar. Una pregunta de prueba podría ser, ¿cuál es la unión irreversible de la hemoglobina con el oxígeno? ¿Alguien se acuerda? ¿Con quién se tenía que unir la hemoglobina? Nada, nada, que ver lo que dijimos. ¿Con quién se tenía que unir la hemoglobina para que esa unión fuera irreversible? Porque teníamos tres gases, el oxígeno, el dióxido de carbono y el monóxido de carbono. Dos de ellos tienen unión reversible, y uno de ellos tiene una unión irreversible. ¿Cuál es ese que tiene una unión irreversible con la hemoglobina? ¿Se acuerda? ¿Cuál es el que tiene unión irreversible con respecto, cuando se une, perdón, con la hemoglobina? Efectivamente, ¿cierto? El monóxido de carbono es una unión irreversible. Eso quiere decir que cuando el monóxido se pega a la hemoglobina no se pueden soltar. Se quedan pegados y no se pueden soltar. Bueno, la cosa es que tanto el oxígeno como el dióxido de carbono, la unión con la hemoglobina es reversible. O sea, se pueden pegar y también se pueden despegar. Y eso, por favor, no lo olviden, porque eso es súper importante para lo que viene después. Otra cosa que le estaba comentando, que el dióxido de carbono tiene tres formas de viajar en la sangre. La primera es disuelto en el plasma, que eso es un porcentaje muy menor. Un porcentaje bajo, pero también es importante, de ese CO2 se une a la hemoglobina. Y cuando el CO2 se une a la hemoglobina, de manera reversible, forma lo que se llama la carboamina hemoglobina. Que es cuando el CO2 se junta con la hemoglobina, ahora la hemoglobina se pasa a llamar carboamina hemoglobina. Carboamina hemoglobina. No confundir con la carboxyhemoglobina, porque la carboxyhemoglobina es cuando la hemoglobina se junta con el monóxido de carbono, el CO. Pero cuando la hemoglobina se junta con el CO2, el dióxido de carbono, forma lo que se llama la carboamina hemoglobina. Eso no lo deben olvidar. Y la mayor cantidad de CO2, el 70% del CO2, alto porcentaje, ¿verdad? En realidad viaja dentro del glóbulo rojo, pero no asociado a la hemoglobina, sino que ese CO2 se asocia con el agua que hay dentro del glóbulo rojo. Estamos hablando de adentro del glóbulo rojo. No confundir con el agua del plasma, sino que el agua que hay dentro de esta célula, de este glóbulo rojo, y cuando el CO2 se junta con el agua que hay dentro del glóbulo rojo, hacen una reacción química y forman lo que se llama el ácido carbónico. ¿Ya? Que es este, el H2CO3, el ácido carbónico. El ácido carbónico tiene una característica, y es que es un ácido débil. ¿Ya? El ácido carbónico es un ácido débil. ¿Qué significa que se forma un ácido débil? ¿O qué significa que eso sea un ácido débil? Significa, químicamente hablando, que es fácil de disociar, es fácil de romperse ese enlace, estas cosas que se forman. Entonces, este ácido carbónico se forma y se disocia inmediatamente. Porque es muy fácil de que se disocie, porque es débil. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el CO2 se junta con el agua, formas este ácido carbónico, este ácido carbónico se disocia rápidamente, y cuando se disocia, forma bicarbonato, ¿qué es esto? e hidrógenos, protones. ¿Ya? Entonces, el ácido carbónico se disocia, se rompe, ¿verdad? Y gracias a eso, formas bicarbonato y protones. Y aquí viene el punto. Y con esto hay que recordarlo y no olvidarlo. ¿Ya? Cuando yo les decía y les hablaba de las cosas que modificaban la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, yo les dije que una de las cosas que la modificaba era el pH. Y cuando yo les decía que el pH, ¿cierto? de la sangre se acidificaba, o sea, pasaba desde un pH neutro que es más o menos 7 hacia abajo, tendría que acercar a 5, ¿verdad? A pH más cercano a 1, ¿cierto? Hacia abajo. Yo les decía que mientras más ácido es el pH de la sangre, menos afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. ¿Cierto? Mientras más ácido es el pH, menor es la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Entonces, ¿cuál es el link que hay que hacer? El link que hay que hacer es determinar por qué o de dónde finalmente salen estos prototipos, por qué se acidifica el pH, ¿cierto? Ese es la, 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 el, el link que hay que hacer. Y fíjense, es súper sencillo. Cuando aumenta la cantidad de CO2 en nuestra sangre, ese CO2 se va a unir con el agua de los glóbulos rojos, va a formar ácido carbónico y ese ácido carbónico se va a disociar en bicarbonato y protones. Eso quiere decir que mientras mayor cantidad de CO2 yo tenga en mi sangre, mayor cantidad de protones yo voy a formar. Por lo tanto, si mientras más cantidad de protones yo forme, más ácida se va a poner mi sangre. ¿Se entiende, entonces, si yo tengo mayor cantidad de protones, más ácida se va a poner mi sangre. Más hacia uno, más hacia abajo, desde siete hacia abajo se va a tender a ir mi sangre. Por lo tanto, eso quiere decir que mientras mayor cantidad de CO2 yo tenga en mi sangre, más bicarbonato y protones voy a formar, por lo tanto, eso, como voy a formar más cantidad de protones, esos protones me van a terminar acidificando mi sangre. Entonces, por eso, tener CO2 en mi sangre la acidifica. ¿Por qué? Porque genero más protones y eso me genera acidificación de la sangre que hace que disminuya la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. ¿Se entiende, no? Ese es el link que hay que hacer para entender por qué cuando yo tengo mayor cantidad de CO2 en mi sangre, mi sangre se vuelve más ácida y se pierde la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. ¿Ya? Ese es la, como les digo yo, el link que hay que hacer para poder entender la razón de por qué pasa lo que pasa cuando hay esta, ¿cuánto se llama este problema de la afinidad? ¿Ya? Bien. Ok, entonces ahí están más o menos entendidos, ¿cierto? Las formas en las cuales viaja, ¿verdad? La, la, la sangre, ¿verdad? En nuestra, o sea, perdón, la forma en que viaja la, la, ¿cuánto se llama? el CO2, ¿verdad? Dentro de nuestra sangre, ¿ya? Es una de las, de las maneras importantes que, que, que tienen que tener muy claritas y no olvidar, ¿ya? Bien. Ok. Ya que más o menos tenemos entendido esta, eh, cosa, ¿cierto? Más o menos ya entendido, sí, entre comillas, obviamente hay que muchas veces estudiar, no sé, darle una vuelta, más, pero en general el mecanismo más o menos ya se entiende, ¿no? Bueno, ahora vamos a, eh, seguir conversando, bueno, vamos a pasar ahora muy rápidamente a los leucocitos, ¿y por qué digo muy rápidamente? Porque esto ustedes ya lo saben, cuando vimos sistema inmune, hablamos de vida, pasión y muerte de los leucocitos, ¿verdad? Y no vamos a entrar otra vez en detalle de qué hace cada uno, pero ya lo vimos, y eso se supone que ya está rendido y por tanto, si no se acuerda de algo, vea los videos o vaya a su cuaderno y vea, lea lo que escribió y ahí están, ¿cierto? de seguro todas, todas, todas las cosas que yo ya le dije hace harto rato aquí. Algo bien importante que yo necesito que usted sepa y que recuerde, ¿sí? que la gran función que tienen los leucocitos es la de defensa, ¿sí? Porque forman parte del sistema inmune, todos, ¿ya? Obviamente no todos hacen lo mismo, pero, porque usted bien sabe que no todos hacen lo mismo, pero sí, sí tienen un denominador común que son, que es, que atacan a antígenos, ¿cierto? que hacen que, que nos defiende, ¿cierto? de diversos antígenos que nos pueden atacar y nos pueden enfermar, ¿ya? Entonces, eso es lo que usted tiene que dar clarito y no olvidar, ¿ya? Que la función principal que cumple cualquier leucocito, ¿cierto? es la de función inmunitaria, ¿cierto? Es ser parte del sistema inmune y protegernos, ¿cierto? frente a antígenos, ¿cierto? a patógenos, ¿ya? Bueno, eso como a cápite de los leucocitos, ¿verdad? Cada uno, si le interesa, ¿verdad? Verá con mayor detalle, si no se acuerda de alguno, vaya a los apuntes, vaya a las clases, ¿verdad? que ya hemos hecho, véalos en YouTube, ¿verdad? Ahí están todas, todas las clases donde ustedes, si no se acuerda que hace algún linfocito o no se acuerda que hace algún, alguna célula en especial, ahí están, búsquenla, véanlas y de seguro ahí sus dudas se van a aclarar, ¿ya? Bueno, ahora vamos a pasar a los otros grandes importantes que tampoco hemos hablado y después vamos a hablar un poquito más, que son las plaquetas o también llamadas trombocitos, ¿verdad? importante es saber, aunque ustedes en teoría ya también lo saben, que los trombocitos no son células, ¿cierto? Son fragmentos celulares, son pedazos de una célula grandota que se rompió. Pregunta, y eso ustedes deberían saberlo, pregunta, pregunta, ¿cómo se llama la célula grande que se rompe y forma los trombocitos? ¿Cuál es el nombre de esa célula grandota que se rompe y forma finalmente a los trombocitos? ¿Alguien se acuerda cómo se llaman esas células grandotas que sufren, ¿cierto? la, su, su, explosión y forman finalmente estos pedazos que son los trombocitos? ¿Alguien se acuerda del nombre? ¿Cómo se llaman? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Más bueno? ¿Tal vez? ¿Una mente pensante por ahí? ¿No? ¿El macrófago? ¿Se llama? ¿Se llama? ¿No? ¿Se llama? ¿Se llama megacariosito? ¿Ya? Esa es la célula grandota, ¿verdad? Que es la que se rompe y forma finalmente los trombocitos. El megacariosito. ¿Ya? Megacariosito, que es esta célula muy grande que se rompe y forma, ¿verdad? A los trombocitos. ¿Ya? Bueno, ¿Cuál es la función principal de esta, de esta, de estos trombocitos? ¿Ya? La función principal, ahí está el nombre de la célula, los megacariositos. ¿Ya? Bueno, la función principal de estos trombocitos, ¿Ya? es la hemostasia. Y usted se preguntará, ¿y qué es la hemostasia? La hemostasia es una forma cool de decir coagulación. ¿Ya? Es lo mismo. ¿Ya? Es una forma más letrada, ¿cierto? De decir coagulación. ¿Ya? Esa es la hemostasia. ¿Ya? Para, digo, cuando usted quiera demostrar su nivel cognitivo, en vez de decir coagulación, diga hemostasia. Y ahí todo el mundo queda así con cara de ¿Qué dijo? Y así, y en realidad lo que usted está diciendo es coagulación. ¿Ya? Bueno, eh, la, la, ¿cuánto se llama? El proceso de la coagulación, si bien es cierto, no va a manchar en detalles, porque de verdad que es complejo, no va a manchar. ¿Ustedes creen que la cuestión es formar una costra y ya? Y no. Hay harto más que eso. Para poder llegar a formar finalmente el coagulo y todo lo demás, hay hartos procesos entre medio, que no vamos a entrar en detalles, porque de verdad que son muy complejos. Y para poderlos entender, eh, tienen que saber, eh, cosas que en este curso no vamos a ver. Que son las cosas que se ven en el otro curso. ¿Ya? Que es en el, en el otro del otro. ¿Ya? Entonces, primero tienen que entender algo de vías celular y de señalización celular, para poder entender por qué pasa lo que pasa. ¿Ya? Por eso no lo vamos a ver ahora. Pero sí, tienen que saber que estos trombocitos, ¿verdad? Tienen la gran misión de generar lo que es la coagulación o hemostasia de la sangre. Pregunta. Y esto es una pregunta un poco de pelo gruyo, pero igual es importante que lo tengan y que reflexionemos finalmente frente a ella. ¿Cuál será la razón, la razón por la cual yo tengo que formar un coágulo cuando se rompe un vaso sanguíneo? ¿Para qué? ¿Cuál será la razón biológica por la cual yo tengo que taponar el vaso sanguíneo que se rompió con un coágulo? ¿Para qué? ¿Por qué mejor no lo dejo abierto? ¿Cuál será la razón por la cual yo tengo que cerrar el tubo y no dejarlo abierto? Esa es mi cuestión. Bueno, efectivamente, como bien dicen ustedes, ¿cierto? Es para evitar un daño muy grave que ocurre en los vasos sanguíneos que es la hemorragia. ¿Ya? La hemorragia es la pérdida masiva de sangre. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, pues si usted se hace una herida muy grande o se rompe un vaso sanguíneo muy importante, se genera una hemorragia y usted se puede morir por una hemorragia. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, pues si usted se corta y se llega a cortar, no sé, por una arteria, queda descoda, ¿ya? Y usted se puede morir, ¿ya? Porque pierde mucha sangre y usted sabe que la sangre no es infinita. Hay un poco, unos 5 o 6 litros y ya. Si usted las pierde, los perdió uno. Y usted sin sangre no puede vivir. ¿Ya? Entonces, claramente, el proceso de coagulación sanguínea es fundamental para evitar las pérdidas masivas de sangre. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, pues si usted está, no sé, picando cebolla y se pasa a llevar con el cuchillo un dedo y se corta, ¿ya? Claro, ahí se genera una hemorragia, pero una hemorragia pequeña, ¿cierto? Dolerá, saldrá sangre, ok, pero ahí no va a perder un litro de sangre, no, nunca, jamás, ¿cierto? Pero, por ejemplo, no sé, pues si usted se llegase a cortar, como le decía yo, una arteria, por ejemplo, no sé, o sea, hace un daño en el cuello y se corta una arteria, como la arteria carotia, o sea, cualquier arteria importante queda la escoba, chicos, queda la escoba y ustedes se pueden morir por eso, porque verdaderamente, porque yo dudo, dudo, salvo que a alguien le haya pasado, yo de verdad dudo que alguna vez hayan visto cómo sale la sangre cuando uno se corta una arteria, porque no sale así como sale, como a ustedes les ha salido cuando se sacan la, y media en bicicleta, o se cortan un dedo, o cosas así, porque ahí sale un poco de sangre y se baña un dedo, lo que sea, un poco de sangre, cuando uno se corta una arteria sale un chorro, ¿ya? Así como que estuvieran regando, así, ¿ya? Pero de sangre, y eso evidentemente sale con presión y es complicado, y ahora lo vamos a entender la razón de por qué, ¿ya? Bueno, obviamente, claro, como dice Dafne, eso es verdad, hay personas, ¿cierto?, que tienen problemas en la coagulación sanguínea, eso es verdad, ¿cierto? Hay una enfermedad, ¿cierto?, que se llama, ah, se me olvidó, 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 bueno, me acordaré, tal vez alguien me puede soplar, la hemofilia, eso, muchas gracias, no, la hemofilia, ¿cierto?, que es una, las personas que tienen problemas, tienen problemas, ¿cierto?, en, tienen problemas en la coagulación de la sangre, ah, sí, no tiene hemofilia, ¿no?, no, bueno, de hecho, no podría tener hemofilia, querida Dafne, porque no existen las mujeres hemofílicas, es una, una cosa que, que bueno, no vamos a entrar en detalle de por qué, pero tiene, tiene, por una condición genética, no existen las mujeres hemofilia, no es que seamos machistas ni nada, sino que simplemente no, no, no existen por su condición genética, pero, claro, claramente no podría tener hemofilia. Bueno, sigamos entonces, para, para, para poder entender lo que, ah, sí, sí, o sea, no sé de qué se trata ese síndrome, pero, sí, alguna vez lo he leído, ese síndrome, y se lo ve bien extraño, pero, no, qué bueno, o sea, no, no es bueno, pero, qué interesante, tener a una alumna con aquello, alguna vez lo he leído, me llamaba mucho la atención. Después, de hecho, después de esta clase me voy a volver nuevamente a leer sobre eso, porque, es interesante. Bueno, la característica interesante también que tienen los procesos de coagulación sanguínea, es que, te permite, en verdad, generar un coágulo, ¿y qué es un coágulo? Simplemente un tapón, un tapón plaquetario, un tapón de trombocitos, ¿verdad? Para evitar que se pierda sangre a través de una herida o algo por el este, ¿verdad? Cada vez que ustedes han tenido o se les ha formado un coágulo, ¿sí? Que finalmente por la parte más externa se termina viendo como lo que uno llama una costra, ¿cierto? Cada vez que ustedes han pasado por ese proceso es que esto ha estado funcionando. Se les ha formado un coágulo y ese coágulo ha tapado el lugar donde ustedes se hicieron la herida y finalmente eso evita que la sangre se vaya de ahí, del vaso sanguíneo, ¿cierto? Y usted la pierda. ¿Verdad? Ese es el objetivo que persigue, ¿cierto? Este sistema. Bueno, ahora vamos a pasar a los vasos sanguíneos, ¿ya? Y eso es súper interesante, menos para mí, es súper interesante el hecho de que podamos entender muy bien cómo están estructurados los vasos sanguíneos y porque de verdad es importante que ustedes lo sepan y podamos ¿cierto? Entender muy bien cómo funcionan finalmente los vasos sanguíneos y que entiendan por qué las cosas son como son. ¿Ya? Bueno, los vasos sanguíneos son verdaderos tubos por donde circula la sangre. ¿Ya? Y estos tubos ¿verdad? Por donde circula la sangre permiten obviamente la circulación de la misma sangre pero algunos de estos tubos permiten por ejemplo lo que es el intercambio. Por ejemplo el intercambio gaseoso o el intercambio de cuánto se llama el intercambio de gaseoso como les decía yo y el intercambio por ejemplo de nutrientes. ¿Ya? Hay algunos vasos sanguíneos que también se encargan de eso el intercambio intercambio gaseoso o intercambio de nutrientes. Bueno, una de las características importantes que tienen los vasos sanguíneos y eso no hay que olvidar es que los vasos sanguíneos tienen estructuras ¿Ya? Al igual que cualquier cosa también tienen unas estructuras bien importantes. La parte más interna del vaso sanguíneo si nosotros miramos un vaso sanguíneo la parte más interna del vaso sanguíneo se llama endotelio ¿Ya? Endotelio. Luego viene una parte que se llama que se llama la capa muscular que esa capa muscular es de un músculo muy especial que se llama el músculo liso y ya vamos a aprender algo interesante con respecto a ese músculo liso sobre todo relacionándonos con esto con el sistema nervioso autónomo que vamos a relacionar en un ratito más hay una parte que está hecha de colágeno y se llama la capa elástica ¿Si? que es la capa media y también la capa más externa y finalmente la capa más 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 externa que se llama la conjuntiva externa ¿Ya? que es la capa más más externa Existen vasos sanguíneos que tienen estas cuatro o cinco capas las tienen todas otras que no las tienen todas otras que tienen solo uno ¿Ya? Entonces va a depender del vaso sanguíneo ¿Si? va a depender del vaso sanguíneo cuál es la característica que valga la redundancia lo caracteriza ¿Si? va a depender si es una arteria cuál tendrá va a depender si es un ¿Cuánto se llama un capilar? ¿Cuál va a tener una vena? ¿Cierto? ¿Cuál va a tener? Va a depender ¿Ya? Va a depender del tipo de vaso sanguíneo cuál va a tener más desarrollado cuál no va a tener definitivamente en fin ¿Ya? Depende del vaso sanguíneo en particular ¿Ya? Pregunta y pregunta de primero básico para todos ¿Cuáles son los tipos de vasos sanguíneos que existen? No ¿Cuántos? Sino que ¿Cuáles? ¿Cuáles son los tipos de vasos sanguíneos que existen? Como van a insistir pregunta de primero básico ¿Cuáles son los tipos de vasos sanguíneos que existen? O que por lo menos que ustedes conocen ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Una pregunta de pelo grullo ¿Cuáles son los vasos sanguíneos que al menos conocen? ¿Cierto? Las arterias ¿Verdad? Los capilares las venas ¿Cierto? Ya perfecto ¿Cierto? Que son los más comunes ¿Verdad? Efectivamente las arterias las venas los capilares ¿Cierto? Hay otras estructuras que nunca las nombran que se llaman arteriolas esas que vamos a conversar hoy día que son súper importantes y hay otras estructuras también que se llaman vénulas pero esas las vamos a ir a conversar ahora ¿Cierto? Bien Entonces los vasos sanguíneos como les vuelvo a insistir va a depender del vaso sanguíneo qué estructura tenga cuál de estas capas las tiene cuál la tiene más desarrollada cuál derechamente no la tiene ¿Cierto? Va a depender específicamente del vaso sanguíneo cuál es su morfología ¿Ya? Su estructura tanto interna como externa ¿Ya? Bien ¿Consultas hasta el momento? ¿Alguna duda? ¿Se entiende más o menos lo que lo que estamos conversando? ¿Sí? O sea lo que hemos conversado más o menos se entiende ¿No? Bien entonces ya que más o menos tenemos entendido ¿Cierto? lo que hemos conversado hasta ahora lo que nos vamos a dedicar en este rato de clase es entender ¿Qué? ¿Cómo son los vasos sanguíneos? O sea ¿Cómo son las arterias? ¿Cómo son las venas? ¿Cómo están estructuradas? ¿Ya? Eso es lo que vamos a a ver ahora Lo primero que vamos a ver van a ser las arterias ¿Ya? Y las arterias son los vasos sanguíneos más gruesos que hay ¿Ya? De todos los vasos sanguíneos que existen las arterias son los más mascototos los más gruesos ¿Ya? ¿Y por qué? Porque los vasos sanguíneos tienen una tremenda capa de tejido muscular así también tienen una tremenda capa de tejido elástico y así también tienen una tremenda capa de una capa más externa que es la capa de más afuera ¿verdad? Formado también de tejido elástico y de colágeno ¿Ya? Entonces si ustedes se fijan las arterias están formadas tremendamente por una tremenda capa externa una tremenda capa muscular y así también una tremenda capa de tejido elástico de hecho esta es la razón por la cual las arterias también se llaman vasos elásticos pregunta y pregunta de ni siquiera de biología sino que esta es una pregunta de cultura general en teoría deberían saberlo todos ¿Ya? las arterias ¿en qué lugar de nuestro cuerpo están? ¿están cerca del corazón o están lejos del corazón? esa es la pregunta ¿están cerquita del corazón o están lejos del corazón? si se equivocan quiere decir que no deberían haber llegado a tercero o a cuarto o ¿Ya? ¿Dónde están? ¿Tan cerca o están lejos? A ver vamos a ver están cerca ¿Ya? Están al lado ni siquiera al lado las arterias son las que sacan la sangre del corazón ¿Ya? por lo tanto son los vasos sanguíneos que a ti te sacan la sangre del corazón ¿Ya? las arterias son los vasos sanguíneos que a ti te sacan la sangre del corazón están en contacto directo con tu corazón ¿Ya? y tú tienes el corazón de manera directa ¿Cierto? los vasos sanguíneos que te sacan la sangre del corazón son las arterias ¿Ya? que te la sacan del corazón ¿Ya? Ok Entonces lo que yo tengo que hacer ahora y ustedes tienen que pensar de la misma manera para que lo puedan entender es que ok si las arterias a mí me sacan la sangre del corazón porque están en contacto directo con él ¿Cierto? el corazón es lo que a mí me genera la presión ¿Verdad? porque el corazón al latir ¿Cierto? al latir me está generando una presión que eso me está generando el movimiento de la sangre ¿Cierto? cuando el corazón ¿Cierto? se contrae se aprieta ¿Verdad? y de esa manera la sangre que está dentro del corazón puede salir por las arterias y moverse ¿Verdad? en el resto del cuerpo eso lo vamos a ver más adelante en todo eso Entonces ¿Qué pasa? que como estos vasos sanguíneos de la arteria están en contacto directo con el corazón son los que reciben y soportan la mayor presión de la sangre porque están en contacto directo con el corazón entonces como están en contacto directo son los que reciben toda la presión de la sangre que ejerce evidentemente tu corazón entonces como son los que reciben la mayor presión sanguínea necesitan esta capa elástica muy desarrollada ¿Por qué? porque a través de esta capa elástica como reciben tanta presión los vasos sanguíneos se pueden deformar estas arterias como tienen esta capa elástica se pueden deformar ¿Verdad? Entonces de esa manera pueden soportar la alta presión deformándose aumentando su tamaño y disminuyendo ¿Ya? Como son elásticas se pueden deformar fácilmente pueden aumentar su tamaño y disminuirlo aumentarlo y disminuirlo de esa manera pueden soportar la tremenda presión la tremenda presión que trae la sangre desde el corazón entonces ¿Por qué las arterias tienen que tener esta capa elástica muy desarrollada? porque eso les permite deformarse y de esa manera les permite soportar la presión tremenda que ejerce la sangre debido a la salida del corazón debido a la presión que ejerce el corazón para que esta salga si las arterias no fueran elásticas y no tuvieran por ejemplo este tejido elástico yo las pondría ahí el corazón haría un latido mataría la sangre con tanta presión esta cosa no se deformaría porque supongamos que no tuviera esto el vaso sanguíneo no se deformaría y sería tanta la presión interna adentro del vaso sanguíneo que explotaría se fijan entonces de esa manera para evitar justamente esa explosión ¿cierto? el sistema está pensado para evitarlo obviamente generando esta capa elástica y de esa manera se genera la deformación del vaso sanguíneo generando esta elasticidad y esta elasticidad le permite soportar la presión ejercida por la sangre que acuérdense está directamente ligada o está directamente pegada ¿verdad? al corazón ¿ya? porque el corazón está pegado está junto a las arterias ¿verdad? las arterias de hecho salen del corazón ¿ya? son las que mayor presión soportan ¿ya? otra gran característica importante que tienen las arterias es su función y la función principal que cumplen es la función de transportar sangre oxigenada hacia los tejidos como sacan la sangre del corazón la gran mayoría de las arterias lo que hacen es transportar sangre que uno llama limpia pero en realidad es sangre oxigenada o con mayor concentración de oxígeno hacia todos los tejidos de tu cuerpo pero hay excepciones y esas las vamos a una de ellas al menos la vamos a ver hoy ¿ya? todas las arterias cumplen esto de llevar sangre oxigenada hacia los tejidos salvo ¿cuáles son las excepciones? la arteria pulmonar que ya se van a dar cuenta porque es una excepción y otra arteria que también es una excepción son las arterias umbilicales ¿ya? que esas si bien es cierto no las vamos a ver hoy día si las vamos a ver más adelante si es que alcanzamos si vemos algo de desarrollo entonces arterias pulmonares y arterias umbilicales son las arterias que no siguen el patrón por así decirlo son la excepción a la regla de transportar sangre oxigenada hacia los tejidos todas las otras arterias hacen esto transportan sangre oxigenada salvo estas dos la arteria pulmonar y las arterias umbilicales ¿ya? entonces por eso las arterias son como son y tienen esta gran característica ¿cierto? de ser elásticas para poder soportar la tremenda presión ejercida por la sangre debido a la salida con mucha presión desde el corazón ¿se entiende, no? ¿se entiende más o menos la idea? ¿queda clara la idea de por qué las arterias son como son? ¿le expliqué? ¿de por qué las arterias son como son? ¿y tienen la función que cumple? bueno si cualquier duda me la hacen saber ¿ya? ok perfecto por lo tanto ahora entienden por qué si ustedes hacen un hoyo en una arteria no sale una gotita de sangre sale un chorro ya así literal un chorro literal de sangre porque adentro de esto viene con tanta presión que si usted esto lo perfora con un cuchillo o con lo que sea ¿cierto? sale así con esa presión y literalmente sale un chorro de sangre si usted por ejemplo no sé hay películas muy grotescas ¿cierto? donde por ejemplo uno puede ver que le cortan la cabeza a una persona y cuando uno le corta la cabeza a una persona sale sangre de las arterias y que sale un chorro que llega hasta el techo ¿ya? es un chorro ¿y cómo? ¿de dónde sale esa presión? bueno es que están directamente ligadas ¿verdad? con el corazón y por tanto de esa manera aumenta por eso tienen tanta presión ¿ya? o sea exámenes de sangre en el sentido de pinchar las arterias no ¿ya? porque es peligroso ¿cierto? vienen con demasiada presión de hecho a ti lo que te pinchan no son las arterias al contrario te pinchan las venas ¿ya? pero eso lo vamos a ver más adelante en todo caso pero la razón por la cual a ti te pinchan las venas es justamente por esto porque sería peligroso pincharte una arteria porque trae mucha presión entonces se podría producir una hemorragia aunque sea muy chiquitito el corte ¿verdad? el ¿cuánto se llama? el pintazo pero de igual manera eso podría alterar la presión sanguínea que se encuentra aquí adentro que es muy alta ¿ya? bien ya tenemos entonces entendido más o menos qué hacen las arterias ahora vamos a las que no conocían que se llaman arteriolas ¿ya? las arteriolas es lo que se transforma en una arteria o sea yo tengo el corazón la salida del corazón es una arteria y después esa arteria se transforma en una arteriola ¿ya? que es esta este vaso sanguíneo que ustedes ven acá ¿no? es la la transformación que sufre una arteria un poco más allá ya se convierte después en una arteriola bueno en las arteriolas lo que más se destaca es el músculo liso ¿ya? tienen una gran capa de musculatura lisa y ustedes se preguntarán ¿y por qué? o sea ¿a qué servirá esta capa de musculatura lisa? esta capa lo que permite como cualquier músculo ¿verdad? solo que este es liso y ya les voy a explicar la característica de un músculo liso es que permite que este músculo se contraiga o se relaje cuando este músculo se contrae el músculo liso se contrae el vaso sanguíneo se contrae y su diámetro mide menos ¿cierto? porque si usted tiene un vaso sanguíneo ¿cierto? piensa en un tubo en un tubo si usted aprieta ese tubo ahora su tubo mide menos tiene un diámetro más chiquitito ¿cierto? y si usted ahora este tubo lo deja de apretar ahora su tubo vuelve a medir lo mismo de antes ¿cierto? su diámetro yo no podría preguntarse ¿para quién? ¿para cuál será la gracia de apretar un vaso sanguíneo o relajar el vaso sanguíneo? ¿qué saco con eso? ¿verdad? como raro bueno lo primero antes de entender la razón de por qué tenemos que saber que también justamente esa característica que hace que los vasos se contraigan o se dilaten que esto se llama vasoconstricción o vasodilatación es que estos vasos sanguíneos del tipo arteriolas también se llaman vasos de resistencia ¿bien? ese es el nombre que tengo vasos de resistencia ahora para poder entender por qué y cuál es la función que cumplen esto de apretar un vaso sanguíneo o de relajar o dilatar un vaso sanguíneo ¿qué? 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 ¿qué cuestionase? piensen por favor no sé qué cuesta pensar pero piensen por favor en una manguera ¿bien? en una manguera para regar el patio que no de todo alguna vez han regado el patio piensen en una manguera y piensen que están regando el patio están regando el patio ahí con su manguera con las plantitas o lo que sea ¿qué pasa si ustedes aprietan la manguera con su dedo? ¿qué pasa con el agua? supongamos que ustedes están regando y aprietan con su dedo pulgar la punta de la manguera ¿qué le pasa al agua? cuando ustedes aprietan la manguera ¿qué le pasa al fluido que va adentro que es el agua? ¿qué le pasa sale menos? no pues ¿qué pasa cuando aumenta la presión? eso es ¿bien? cuando usted está está regando ¿cierto? así con su manguera y usted lo aprieta en la punta ¿verdad? como disminuye el área ¿cierto? como disminuye el área ahora del vaso sanguíneo ¿cierto? ahora el agua que está moviéndose a través de la manguera aumenta la presión y por tanto como aumenta la presión llega más lejos entonces uno dice ah si yo aprieto el vaso perdón la manguera yo puedo desde la misma distancia donde estoy llego con el chorro más lejos puedo regar los árboles que están más lejos sin necesidad de moverme yo ¿verdad? como la explicación floja de no moverme para allá tengo que regar de donde estoy ¿cierto? aprieto la manguera el chorro llega más lejos ¿por qué? porque aumenta la presión en este caso del agua que se va moviendo a través de la mano pregunta si ahora yo en vez de manguera tengo una arteriola y en vez de agua tengo sangre si yo aprieto la arteriola hago que ese vaso constriña mi arteriola se apriete ese vaso contraiga esa arteriola ¿qué pasa con la presión de la sangre? aumenta o disminuye si yo ahora a la arteriola la aprieto ¿qué pasa con la presión de la sangre? ¿aumentará o disminuirá? es lo mismo que pasó antes con la manguera ¿qué pasará ahora? ¿aumentará o disminuirá? aumenta por supuesto eso quiere decir que cuando usted vaso constriñe un vaso sanguíneo en este caso una arteriola usted aprieta la arteriola ¿verdad? la presión de sangre aumenta entonces cuando usted sus vasos sanguíneos se constriñen se aprietan ¿sí? se contraen la presión de la sangre aumenta y cuando usted vasodilata o sea ya no aprieta sino que las relaja la presión sanguínea disminuye entonces cuando usted quiere controlar su presión sanguínea el sistema lo que hace es justamente esto dependiendo obviamente de los requerimientos o aprieta los vasos sanguíneos y aumenta la presión sanguínea o relaja los vasos sanguíneos y la baja eso es lo que la función la función que cumple ¿ya? exacto efectivamente estos vasos sanguíneos por así decirlo pueden aumentar o disminuir la presión pero claro o sea no es que no se deformen porque igual tienen tejido elástico y si se pueden deformar pero se deforman mucho menos que las arterias como tal ¿ya? las arterias de verdad que se deforman así feo así como se pierden cambian mucho su forma pero claro estos son un poco más rígidos ¿ya? y eso también les permite que esta ganada de presión debido a que se contraigan ¿verdad? permiten justamente aumentar la presión o cuando se relaja esto permiten disminuir la presión ¿ya? entonces cuando su sangre cambia su presión ya sea aumentándola disminuyéndola es que los vasos sanguíneos del tipo arteriola o se están apretando o se están dilatando respectivamente ¿ya? ahora quien aprieta o quien relaja el vaso sanguíneo es el músculo liso ¿ya? este tejido muscular liso es el que hace que los vasos sanguíneos se apretan o hace que los vasos sanguíneos se dilaten se contraigan o se dilatan ¿pero cuál es la gracia del músculo liso? se preguntará usted y yo le hago la siguiente pregunta intente usted aumentar su presión sanguínea bajo su voluntad así pensando quiero aumentar la presión sanguínea ¿puede? no esto no puede no puede ¿y por qué no puede? porque el músculo liso es involuntario y esa es la gran característica ¿qué significa que sea involuntario? que su contracción no depende de usted sino que es algo involuntario ¿ya? eso es algo involuntario ¿sí? es un proceso absolutamente involuntario que no lo controla usted bajo su voluntad y para poder generar justamente este proceso involuntario existe un tipo de sistema nervioso eso lo vamos a ver muchísimo más adelante cuando estemos terminando ¿ya? que es el sistema nervioso autónomo ¿ya? que el sistema nervioso autónomo es el que controla justamente este tejido muscular liso ¿ya? que hace justamente que este tejido muscular liso se pueda contraer o se pueda relajar pero sin su voluntad ¿ya? usted no controla bajo su voluntad ¿cierto? cuando se contrae o cuando se dilata ¿ya? entonces esto es autónomo esto es automático esto es va fuera de lo que a usted le guste o no le guste esto por ejemplo no sé ¿en qué momento debería aumentar la presión sanguínea? por ejemplo no sé cuando yo voy corriendo ¿cierto? cuando yo voy corriendo necesito aumentar la presión sanguínea porque necesito que la sangre llegue más rápidamente a todas mis células para que rápidamente les llegue oxígeno y ellas me liberen rápidamente también el CO2 también rápidamente les llegue glucosa y ellas rápidamente me generan desecho ¿cierto? de esa manera yo voy controlando ¿verdad? cuando necesito ¿verdad? sangre más rápido o menos rápido por ejemplo no sé cuando usted duerme por ejemplo cuando usted está acostado en una cama ¿cierto? y no está haciendo nada no debería tener la presión sanguínea alta al contrario debería tener muchísimo más baja porque no la necesita tan alta ¿se fijan? entonces va a depender del contexto de lo que usted está haciendo en fin en fin en fin de cuándo su presión sanguínea va a ser más alta y cuándo su presión sanguínea va a ser más alta bueno obviamente depende dependemos Daniel depende obviamente del caso de desmayo lógicamente pero claro en general en general hay muchos tipos de desmayo pero en general una gran causa de desmayo es cuando esto justamente estos procesos de control de cuándo debería aumentar la presión sanguínea y cuándo no no se llevan a cabo bien y cuando eso no se llevan a cabo bien generalmente puede ocurrir algún desmayo por ejemplo no sé yo tengo la presión sanguínea baja porque en realidad no he hecho nada y me pongo a correr porque me dan la cuestión y me pongo a correr y cuando me pongo a correr el sistema no responde no aumenta la presión sanguínea no hace que ese vaso contraiga en mis arteriolas no aumenta la presión sanguínea y las células quedan sin oxígeno entre ellas las células del cerebro y el sistema dice ah entonces muérete y te desmayes ¿cierto? eso es lo que pasa en realidad el sistema del desmayo es un sistema muy interesante que es controlado por el sistema nervioso en el cual en realidad lo que está haciendo el sistema nervioso es protegerla ¿ya? está diciendo oye tu sistema no está funcionando bien es mejor desmayate muérete un ratito ¿cierto? para que se ¿cuánto se llama? se regule todo muy bien y después puedes volver a la vida entre comillas todo normal y aquí no pasa nada ¿ya? es un sistema por así decirlo ¿cuánto se llama? un sistema ¿cuánto se llama? de autoprotección de autoprotección porque algo dentro de de usted ¿cierto? algo está pasando ¿ah? tiene cinco de vaso ah ya claro ¿eh? eso es lo que lo que en su caso ¿cierto? le está causando problemas ¿cierto? bueno cuando a uno le pegan en general lo que se llaman los knockouts claro es algo es algo parecido no tiene que ver con la sangre pero tiene que ver con un un descontrol un así como un shoot un shoot off así como que se apague el sistema nervioso ¿no? y eso en su momento cuando hablemos del sistema nervioso con muchísimos más detalles obviamente ahí vamos a hablar un poquito de el sueño por ejemplo vamos a hablar de porque dudo yo por ejemplo que conozcan cómo uno se queda dormido bueno ahí son procesos bien interesantes y cosas que ahí vamos a ver con más detalle bueno el otro vaso sanguíneo importante que tenemos que conversar son los capilares ¿cuál es la gracia de los capilares? ¿qué tienen de interesante los capilares? es que primero son los más abundantes de todos los vasos sanguíneos los que más hay son los capilares y segundo es que los capilares están únicamente formados por la parte más interna que es el endotelio no tienen capa elástica no tienen tejido muscular no tienen nada solamente tienen una capa que es muy delgada que se llama la capa del endotelio ¿y por qué? ¿por qué? porque resulta que estos vasos son los que están en contacto directo con las células entonces como están en contacto directo con las células aquí no se ve pero aquí al lado están las células al lado y al lado de los capilares esto permite que como la pared es muchísimo más delgada permite el fácil intercambio de cosas entonces aquí por ejemplo se permite el intercambio del oxígeno que viene adentro de los eritrocitos que pasa hacia las células y el CO2 que está en las células pasa a los eritrocitos se permite el intercambio por ejemplo los nutrientes que usted comió que ahora vienen en la sangre ahora pueden pasar a las células ¿por qué? porque en estos vasos sanguíneos como son tan delgaditos es fácil poder traspasar las cosas desde el vaso sanguíneo hacia las células y viceversa desde las células hacia los vasos sanguíneos ¿ya? entonces por eso estos vasos se llaman vasos de intercambio justamente por eso porque permiten o facilitan el intercambio de sustancias desde las células hacia la sangre y al revés desde la sangre hacia las células por eso estos vasos sanguíneos solamente tienen una sola capa que es la capa justamente la más delgada la capa de el endotelio ¿sí? por lo tanto la función principal ¿cierto? es la de intercambio de nutrientes de gases de desechos de agua ¿ya? un montón de 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 cosas que se pueden intercambiar entre un lado y otro ¿ya? imagínense no sé en vez de de tener las arterias como son ¿se acuerdan? que tenían un montón de cuestiones imagínense tener un capilar a la salida del corazón explota así de manera pero inmediata ¿no sería capaz esta telita de cebolla no sería capaz de soportar tremenda presión y explota explotaría ¿se fijan? entonces por eso las arterias tienen que ser súper gruesas y tener tanta cuestión de protección y deformarse justamente para poder soportar la tremenda presión que a la cual viaja la sangre ¿cierto? a través de ella ¿ya? cambio acá como ya prácticamente la presión es súper baja en estos lugares en los capilares después más adelante lo vamos a ver pero la presión es súper bajita así también la velocidad a la cual se mueven es súper bajita eso permite también el intercambio ¿ya? el intercambio de nutrientes desechos agua gases ¿ya? por eso se llaman vasos de intercambio y la última que vamos a ver son las venas ¿ya? las venas son de todas también tienen algunas algunas características de todos los vasos sanguíneos uno podría pensar que los que tienen mayor cantidad de sangre son las arterias como sacan la sangre del corazón ¿verdad? uno podría pensar ah claro ellas son las que más cantidad de sangre tienen no las que mayor cantidad de sangre tienen son las venas ¿ya? ¿y por qué tienen la mayor cantidad de sangre? porque son las que devuelven la sangre al corazón ¿ya? las venas cierran el circuito traen de vuelta desde los tejidos devuelta la sangre al corazón entonces como son las que contienen la mayor cantidad de sangre se llaman se llaman también vasos de capacitancia es el otro nombre que tienen vasos de capacitancia y como les había comentado la característica que tienen estas en las venas es que traen de vuelta al corazón la sangre desde los tejidos hacia el corazón otra vez lo que ustedes cuando eran chicos decían la sangre sucia ¿cierto? porque viene con CO2 bueno esa sangre que en realidad no es que sea sucia ¿ya? no es que te cochina ¿no? significa eso significa simplemente que tiene una mayor concentración de CO2 y menor concentración de oxígeno por eso la gente le dice una sangre sucia no es que tenga tierra no sino que simplemente es que tiene una menor concentración de oxígeno y una mayor concentración de seduño ¿ya? entonces esa sangre es la que traes de vuelta al corazón ¿ya? ¿quién es el encargado? ¿quiénes son los vasos encargados de llevar la vuelta al corazón son las venas ahora una característica muy interesante es lo siguiente piensen por ejemplo en ustedes mismos ¿sí? y piensen por ejemplo o mírense ustedes mismos sus piernas ¿ya? por ejemplo una cosa por así decirlo sus piernas por darles un ejemplo o sus brazos porque es la estructura que sean pero es mejor mirar y hacer el ejemplo con las piernas porque no hay que ser un biólogo para darse cuenta que sus piernas están más abajo del corazón ¿cierto? el corazón está a la altura justamente de los brazos ¿cierto? más o menos dentro de la cavidad torácica entonces si yo les estoy diciendo que las venas traen de vuelta la sangre al corazón me preguntan la siguiente entonces ¿cómo se devuelve la sangre al corazón desde las piernas si viene en contra de la gravedad? porque la gravedad va para abajo ¿cierto? me preguntan la siguiente entonces ¿cómo hacen las venas para devolver la sangre desde por ejemplo el dedo chico de su pie al corazón si tienen una fuerza que va en contra que es la fuerza de gravedad que va en contra justamente de su movimiento porque ellas en las venas están moviendo la sangre en contra de la gravedad porque van subiendo la gravedad abajo y las venas vienen trayendo la sangre hacia arriba entonces hay ahí una descompensación física la gravedad me está mandando la sangre para abajo y yo venas por fiar estoy tratando de llevar la sangre para arriba pregunta ¿cómo lo hago? ¿o cómo lo hacen? ¿por qué lo hacen? por algo está vivo ¿cómo lo harán? ¿alguien se le ocurre cómo lo harán de traer la sangre de vuelta? no no es ni por músculo liso en parte es por presión sí no vamos a entrar todavía del detalle específico de la presión pero en parte es por la presión pero el día que sea lo que sea que nos haya creado ¿cierto? nos creó estaba muy inspirado el día del caballero ahí cuando alguien nos hizo ¿verdad? y se le ocurrió que justamente a las venas que iban en contra de la gravedad por dentro obviamente por la parte del endotelio se le ocurrió ponerle estas cuestiones que se ven aquí que se llaman válvulas ¿qué son estas válvulas? son unas estructuras que permiten evitar el flujo retrógrado vale decir que la sangre se devuelva o sea que la sangre suba hacia el corazón y estas válvulas evitan que la sangre en vez de seguir subiéndose al corazón se devuelva se devuelva la sangre así como a favor de la gravedad estas válvulas hacen y evitan justamente ese flujo retrógrado evitan el retroceso de la sangre estas válvulas son la característica que tienen las venas perdón para evitar y hacer evidentemente que la sangre se devuelva al corazón incluso en contra de la gravedad no es la única cosa que hacen ya tienen otra otra cosa que probablemente la próxima semana vamos a discutir con mucho más detalle pero por ahí va su secreto ya por ahí va el secreto de cómo lo hacen estas venas para poder llevarme la sangre para arriba en contra de la gravedad ¿cierto? y evitar que se devuelva ¿cierto? porque sería muy grave que la sangre se devuelva ¿cierto? porque no llegaría nunca al corazón sería muy grave por lo tanto la función principal que cumplen las venas es transportar sangre desoxigenada alias sucia ¿cierto? de retorno al corazón pero así como en el caso de las arterias no había excepciones en el caso de las venas también hay excepciones y ahora lo vamos a ver hay dos excepciones una es la vena pulmonar que ya se van a dar cuenta por qué esta es una excepción a esto a que lleve sangre desoxigenada la vena pulmonar no lleva sangre desoxigenada al contrario lleva sangre oxigenada y la vena umbilical eso también es una excepción entonces la gran mayoría de las venas por no decir todas ¿cierto? llevan sangre desoxigenada de vuelta al corazón salvo la vena pulmonar que es una excepción y la vena umbilical que también es una excepción bien hasta aquí ¿se entiende más o menos la función la estructura y las características de los vasos sanguíneos? ¿se entiende más o menos cómo están y por qué suena así? ¿se entiende ¿no? más o menos la idea sí no más o menos para poder seguir con lo que me queda en estos ratitos de clase ¿se entiende ¿se entiende la idea? bien ok perfecto ya entonces una vez que ya tenemos más o menos entendido cómo funcionan tus vasos sanguíneos ¿cierto? ahora vamos a entender cómo es el circuito del corazón o sea más que el circuito del corazón el circuito de nuestro de nuestro sistema ¿verdad? y aquí por favor pongan muchísima atención todavía no vean esto esto todavía no existe lo primero que ustedes tienen que saber en este ratito que me queda de clase lo vamos a tratar de explicar lo primero que ustedes tienen que saber ah las vénulas es que en realidad las vénulas son 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 un tipo de venas que tienen unas características específicas pero están son muy muy poco hay poquitas entonces como a mí en realidad no me interesa ir tan 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 al meollo de las cosas quiero que conozcan así como las las partes más generales y las más importantes por eso no vamos a entrar en detalles por hoy ¿cierto? pero sí lo vamos a ver en un yo creo la próxima semana ahí lo vamos a ver con un poquito de de más detalle ¿ya? pero por ahora al menos me interesa que les quedara claro lo que ya ya hemos se me olvidó lo que les iba a decir ah que nuestra sangre o nuestro sistema circulatorio en realidad está formado por dos subsistemas o sea el sistema circulatorio es uno así como el gran sistema circulatorio pero en realidad tiene dos en realidad tiene tres grandes partes una circulación que se llama la circulación menor o también llamada circulación pulmonar la otra circulación que se llama lo voy a me devuelvo pero solamente para que lo anoten en el nombre que se llama la circulación mayor o circulación sistémica y la tercera que nunca nadie enseña y yo sí que se llama la circulación ¿cuánto se llama? coronal ¿ya? la circulación coronaria entonces tenemos circulación menor o pulmonar circulación mayor o sistémica y la circulación coronal o coronaria que es lo mismo coronal o coronaria la circulación menor o también llamada circulación pulmonar es la circulación que como dice su nombre es la que va a los pulmones ¿ya? es la que lleva la sangre a los pulmones la circulación mayor o sistémica es la que lleva la sangre a todo tu cuerpo por eso se llama mayor esto es la que lleva a todo el cuerpo y la circulación coronal es la circulación propia del corazón porque ustedes probablemente piensen y probablemente les explote la cabeza y piensen como o sea el corazón también necesita sangre pero no que bombea sangre y como o sea sí pues obvio que necesita sangre pues sí el corazón también está formado por células las células también necesitan oxígeno y también necesitan comida y también necesitan sacar sus desechos por lo tanto el corazón también necesita vasos sanguíneos y los vasos sanguíneos que irrigan a todo el corazón forman lo que se llama la circulación coronal ¿ya? así que eso es algo que que tienen que tener muy claro y no y no olvidarlo ¿vale? bien la primera que vamos a ver y que yo creo que va a ser la que vamos a ver el día de hoy es la circulación pulmonar ¿cuál es la circulación pulmonar? es la como les decía yo la que lleva la sangre en dirección a los pulmones ¿cuál es esta? fíjense por favor en el siguiente esquema acá yo tengo el corazón y tengo los vasos sanguíneos que salen del corazón y los que me devuelven la sangre al corazón y esto que yo tengo acá son los pulmones pulmón derecho pulmón izquierdo ¿vale? bien fíjense acá esto yo no se los he dicho pero es importante que ya lo sepan ¿no? toda la sangre de tu cuerpo toda 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 la sangre de tu cuerpo llega al corazón por la aurícula derecha ¿ya? por la aurícula derecha sucia obviamente o desoxigenada ¿verdad? llega a través de y entra a tu corazón a través de la aurícula derecha ¿ya? entonces toda la sangre desoxigenada que viene desde todo mi cuerpo ¿verdad? que viene desde mi brazo desde mi hígado desde mi cerebro todas 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 las estructuras ¿verdad? toda esa sangre llega al corazón y entra al corazón por la aurícula derecha luego el corazón mueve esa sangre hacia el ventrículo derecho y luego cuando el ventrículo se contrae expulsa esa sangre desde el corazón y aquí viene lo importante esa sangre está sucia ¿verdad? esa sangre está desoxigenada por eso es azul ¿cierto? está desoxigenada sale del corazón a través de una arteria ¿cómo se llama esa arteria? arteria pulmonar entonces ahora se dan cuenta ¿por qué la arteria pulmonar no lleva sangre limpia? ¿por qué? porque lleva sangre sucia ¿se fijan que es la que saca la sangre sucia desde el corazón y la lleva hacia los pulmones? ¿se dan cuenta? es la arteria pulmonar la que saca la sangre del corazón y es una sangre que está sucia o sangre desoxigenada y esta arteria ¿verdad? es la que saca la sangre desoxigenada del corazón y la lleva a los pulmones ya sea el pulmón derecho o el pulmón izquierdo una vez que la sangre llega a los pulmones y en los dos hace lo mismo entonces yo te voy a explicar acá una vez que la sangre llega a los pulmones ocurre el proceso de oxigenación de la sangre que eso lo veremos después cuando veamos sistema respiratorio en ambos pulmones ocurre el proceso de oxigenación de la sangre y luego de que la sangre se vuelva a oxigenar se tiene que devolver al corazón pero ahora la sangre se devuelve al corazón oxigenada pero ¿por dónde se devuelve? se devuelve por la vena pulmonar y usted dirá pero ¿cómo si las venas llevan sangre sucia? pero esto es una excepción esta es una vena que lleva sangre limpia porque viene desde los pulmones y la lleva directo al corazón y una vez que esta sangre limpia viene por la vena pulmonar llega directamente a la aurícula izquierda entonces ese es el circuito sangre sucia sangre desoxigenada ingresa al corazón por la aurícula derecha luego pasa al ventrículo derecho y luego sale del corazón desoxigenada obviamente por la arteria pulmonar y usted dirá pero ¿cómo si las arterias llevan sangre limpia? bueno esta es una excepción porque esta es una arteria que lleva sangre sucia y lleva la sangre sucia o desoxigenada hacia los pulmones una vez que llega a los pulmones la sangre se oxigena ¿verdad? no vamos a entrar todavía en detalle cuando veamos sistema respiratorio y va a entender cómo ocurre esa oxigenación y dicha oxigenación ¿cierto? genera que la sangre gane una cantidad de oxígeno especial ¿cierto? que se forme oxiemoglobina en fin y esa sangre ahora oxigenada se devuelve al corazón desde los pulmones pero se devuelve a través de las venas pulmonares y usted dirá pero ¿cómo si las venas llevan sangre sucia? bueno esta es una excepción lleva sangre limpia sangre oxigenada las venas pulmonares ya sea la vena pulmonar derecha o la vena pulmonar izquierda ambas llegan al corazón nuevamente y llegan por la aurícula izquierda ¿se entiende? ¿se entiende el proceso de cómo ocurre el movimiento de la sangre desde el corazón hacia los pulmones y la vuelta de la sangre otra vez ahora oxigenada al mismo corazón? ¿se entiende el mono? ¿alguna duda en especial con respecto al circuito? ya perfecto entonces ¿se entiende más o menos cómo ocurre este movimiento ¿cierto? desde el corazón hacia los pulmones donde ocurre la oxigenación y se devuelve ¿cierto? es así de es muy sencillo pero claro de repente la gente no sé por qué se manía pero en realidad es algo muy muy sencillo ¿ya? bueno entonces una vez que la sangre se oxigenó en los pulmones ¿cierto? se devuelve al corazón oxigenada a través de las venas pulmonares y llegan al corazón esta sangre oxigenada ¿verdad? llega al corazón nuevamente por la aurícula izquierda una vez que la sangre llega vamos a volver acá ya llega por acá a la aurícula izquierda ¿si? la sangre llega desde los pulmones por las venas pulmonares llega a la aurícula izquierda acá pasa al ventrículo izquierdo ¿si? pasa al ventrículo izquierdo y una vez que está en el ventrículo izquierdo es expulsada del corazón por una arteria ¿cómo se llama esa arteria que saca la sangre oxigenada del corazón? se llama aorta ¿ya? la arteria aorta ¿cuál es la importancia de la arteria aorta? que es la arteria encargada de sacar la sangre oxigenada del corazón y esa arteria aorta es la que reparte ¿verdad? la sangre por todo tu cuerpo sangre que se va hacia las zonas superiores del corazón la cabeza hacia tu cerebro ¿entiendes? y sangre que se va hacia las zonas inferiores del corazón como los riñones el hígado el intestino el estómago en fin ¿se fijan? entonces es la aorta la ¿cuánto se llama la arteria? que irriga ¿cierto? todos los órganos y todas las estructuras de tu cuerpo ya sea sobre el corazón o bajo el corazón y bueno cuando esta sangre ¿cierto? es irrigada a través de la aorta por todos los vasos sanguíneos de tu cuerpo ¿verdad? cuando llegan ¿verdad? al cerebro bueno a los órganos cualquiera ¿verdad? se desoxigena y se vuelve a llenar de CO2 y toda esa sangre desoxigenada toda esa sangre sucia ¿verdad? que sería lo que está pintado ¿verdad? en celeste ¿verdad? toda esa sangre sucia tiene que volver al corazón ¿quién es la vena que trae toda la sangre sucia desde todo el cuerpo devuelta al corazón? una vena que se llama la vena cava la vena cava superior es la vena que trae la sangre sucia o desoxigenada desde las estructuras superiores al corazón desde la cabeza ¿cierto? de los ojos desde todo lo que está para arriba del corazón eso se llama la vena cava superior y evidentemente la vena cava inferior es todo lo que está la vena cava que trae toda la sangre desoxigenada desde las estructuras inferiores al corazón ¿verdad? entonces arteria aorta es la arteria que saca la sangre oxigenada del corazón y la irriga a todas las estructuras superiores o inferiores al corazón y la vena cava es la vena que devuelve la sangre desoxigenada al corazón y se llama vena cava superior la que trae la sangre desoxigenada de las partes superiores del corazón y vena cava inferior la que trae la sangre desoxigenada de las estructuras inferiores del corazón lo interesante y lo importante es que toda esa sangre sucia desoxigenada vuelva a llegar al corazón ¿y por dónde entraba? por la aurícula derecha ¿cierto? toda esa sangre sucia volvía a ingresar al corazón y llegaba nuevamente aquí y entraba por este lugar que se llama la aurícula derecha ¿cierto? pasa al ventrículo derecho sale de nuevo por la arteria pulmonar se va a los pulmones se devuelve por aquí entra acá y se vuelve al cuerpo ¿se fijan? ese es el ciclo de la sangre llega de todo el cuerpo baja acá se va a los pulmones se oxigena se devuelve al corazón y se va al resto del cuerpo ¿se fijan? esa es la la característica del movimiento de la sangre y si ustedes se fijan por cada vez que la sangre genera un ciclo pasa dos veces por el corazón por ejemplo la sangre que viene por aquí entró al corazón y se fue a los pulmones se oxigenó y esa misma sangre pues vuelve al corazón y ahora se va al resto del cuerpo ¿cuántas veces pasa la sangre en un ciclo por el corazón? pasa dos veces la primera vez pasa desoxigenada y va en dirección a los pulmones a oxigenarse y la segunda vez pasa oxigenada y va en dirección al resto del cuerpo a través de la arteria aorta y eso es la diferencia entre la circulación menor o pulmonar y la circulación mayor o sisteria ¿se entiende? ¿se entiende la diferencia? ¿me explico la diferencia entre una y otra? ¿más o menos? puede ser un poco enredado pero así es la 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 más ¿cierto? la cual funciona nuestro sistema circulatorio ¿sí? bien pues por hoy vamos a llegar hasta aquí